Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Islas, y hoy les voy a mostrar unos buenos tips para sus granjas AFK, ya sea de sandía o de rábano, o de otra cosa, estos tips les van a servir bastante. El primer tip, es el modelo de granja, personalmente considero este modelo como el mejor, básicamente es el que estoy usando ahora. Consiste en una gran variedad de pisos en el que la vez que los totems dropean los crops, el embudo a la parte de abajo, hace que los crops caigan a un mismo lugar. El modelo es sencillo, fácil y barato. Y este modelo de granja, es literalmente el más famoso de islas, y creo que el modelo fue creado por este youtuber que publicó este oído ya hace un año y 8 meses. El siguiente tip, es poner totems de crops para que el rendimiento de producto sea mejor, esta duda surgió mucho en el vídeo pasado y ahora se los voy a explicar. Pues como ven, tengo dos filas de totems, uno de sandía y otro de diferentes totems. Esto es porque en la caridad, que es una de las mejoras de totems, tienes una mejora que dice, mejora de rendimiento del producto por cada tipo de totem único o algo así. Esto significa que por cada totem único, es decir, el de trigo, tomate, zanahoria, cebolla, papa, calabaza, fruta estrella y rabano, van a mejorar un determinado porcentaje, la calidad de producto. Para los que no entendieron, que es lo más probable que no hayan entendido. En mi caso, como vieron, el porcentaje está en 44%, y cada totem, que son los que acabo de nombrar, mejoran el rendimiento del producto. Para los que no entendieron nada, como saben los totems normalmente dropean un crop si no lo mejoran, pero cada vez que los mejoran, tanto la caridad del producto y el rendimiento del producto por cada totem cercano o único nos ayudan a que en vez de que dropee un crop, dropee más de uno, en mi caso estaba al nivel 43 la caridad, y es por eso que dropee a 6. Y por cierto casi se me olvida mencionarles que para la mejora esta del rendimiento de producto por cada único totem cercano, solo sirve el totem de trigo, tomate, papa, cebolla, rábano, calabaza, fruta estrella y zanahoria. Los totems de berries no sirven, y por último saquen foto de mi granja y miren en el orden en el que las puse XD. El tercer tip, es la mejora de los totems de sandías. Primero que todo, tenemos el de utilidad, que sirve para que los crops crezcan más rápido y es por eso que lo tengo al nivel 22. Y además les recomiendo que no gasten cosas como regaderas, pero en el caso del fertilizante, si les recomiendo comprarlo, ya que también ayuda al crecimiento del crop y no ocupa ningún espacio, en el caso de la regadera si, y es por eso que no la uso, ya que si vas a usar regadera necesitarías hacer 3 filas de semillas de sandía para aprovecharlo y es por eso que no lo uso. Ya que prefiero gastar menos plata en las semillas, pero ahora con los dupeos, tener 3 filas sin regadera ni nada es mucho más barato gracias al precio de la semilla de sandía. Y si se preguntan por qué no uso regadera, y en vez de eso mejoro la utilidad. Es porque hice unos cálculos hace mucho y es más barato mejorar la utilidad al nivel 22 que comprar regaderas y hacer 3 filas de semillas. En fin, usen 2 filas para no gastar mucha plata en semillas. Luego tenemos la caridad y eficiencia, esto sin duda mejoré, los al máximo, creo que ni siquiera necesita explicación pero aún así se los voy a explicar XD. La eficiencia básicamente sirve para que dropee y agarre el crop más rápido y la caridad sirve para que en vez de que dropee uno crop, dropee 8, la caridad ya se los explica al principio así que XD. Yo tengo un totem al máximo, pero lo hice por estética, no les recomiendo hacerlo XD. En fin los niveles para cada coso es la utilidad nivel 22, eficiencia y caridad 53. Bueno, eso es todo. Espero que te haya servido este vídeo. Si te gustó, no dudes en dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita así no te perdes nada. Tampoco te olvides de que tenemos un servidor de Discord. Link en la descripción. Nos vemos. ¡Suscríbete y activa la campanita!